Tú. Ya, con ella terminamos. Presidente, buenos días. Yo quería preguntarle, primero que nada, ¿qué responde a los colegios de médicos que se sintieron agraviados por las declaraciones que hizo el pasado viernes? ¿Qué hizo? Dijo que los médicos sólo atendían a los pacientes por el beneficio económico y el fin de semana varias asociaciones de diferentes especialidades de médicos lamentaron estas declaraciones. ¿Qué le respondió? Pero no, si lo entendieron así, ofrezco disculpas, pero no fue eso. No, hablé de, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico, mejor presidente de América Latina, Salvador Allende, ¿cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos. No, es que todo lo están dergiversando, todo, 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 todo. Por eso ahora, repito, estoy hablando hasta más despacio que de costumbre. No quiero hablar de corrido para que no vayan a utilizar algo, porque están así, me están viendo, pero con microscopio, escudriñan todo. Entonces, no dije eso, hablé de algunos médicos, porque también es una realidad, que se mercantilizó la medicina, que es parte del modelo neoliberal. Pues si se robaban las medicinas, imagínense, uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de la compra de las medicinas. No sólo eso, adulteraban los medicamentos. Entonces, lo que dije fue que había médicos que sólo les interesaba eso, el dinero, como todo, como en el gremio empresarial, como en el gremio periodístico, como en el gremio de los legisladores, de los políticos, de todo. Ni modo que haya un gremio puro. No, siempre hay, desgraciadamente, y no sólo en México, en el mundo, quienes están dominados por la ambición, por el lucro. Y a eso me referí, de los médicos, y hay también, no sólo médicos, hospitales, en donde lo primero es, ¿qué tienes? O dame tu tarjeta, aunque se vaya muriendo el paciente. Y a eso fue a lo que me referí. Dije de un médico que pregunta, ¿qué tienes? No, me duele aquí. No, 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 ¿qué tienes de recursos? Y no es hablar al tanteo, ¿cuántas operaciones se hacen sin necesidad o no existe eso? Desde luego no podemos generalizar, no podemos generalizar. Presidente, ¿es que este tipo de declaraciones no abonan al ambiente que hay? No, sí abonan, ¿cómo no van a abonar? ¿De violencia contra los médicos? No, 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 es distinto completamente, no, no, abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso. Antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta. Algunos hasta les daban medallas al mérito. ¿Qué nos decían antes? Estudia para cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Y se dedicaban a robar, a engañar y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Eso ya no se puede, les molesta, pues sí. Pero fíjate que ni sabía yo cuál era el motivo, porque no tengo problema de conciencia, ni sabía. Ahora quién sabe qué van a decir, no los médicos, sino los adversarios. Pero está muy interesante todo lo que está sucediendo. Nada más no enojarnos, sino debatir. Es que se deben de sentir mal, porque eran los intocables. No se podía tocar al intocable y ahora es otra cosa. La gente está participando como nunca, escribiendo, manifestándose, mostrando su inteligencia. Así como a los ingenieros les cuesta el trabajo, aceptar que la gente pueda hacer un camino sin ellos, pero a los arquitectos también les cuesta. El que la gente, una familia puede hacer una casa sin ellos, así a los periodistas, o a los columnistas, a los expertos, les cuesta muchísimo aceptar que la gente tiene un instinto certero y que es más inteligente que nosotros, porque se despreciaba al pueblo. El pueblo no existía, todo eran los enjuagues arriba, comían los políticos con los dueños de los periódicos, los dueños de los medios de comunicación, las antesalas de las oficinas públicas llenas de los representantes de los grupos de intereses creados. Al pueblo nunca se le daba oportunidad, no contaba. Decían, la política es asunto de los políticos. Uy, en el tiempo del neoliberalismo, los técnicos se creían científicos. Se elevó la técnica a rango supremo, y ahí sí, la economía es asunto de los economistas, como si fuese algo tan complejo, inalcanzable. ¿Cómo le hace la gente para estirar su presupuesto? Esos sí son buenos economistas, sobre todo las mujeres que reciben el salario excibo y hacen milagros. ¿Qué economistas buenos pueden ser estos tecnócratas, que si les faltaba dinero, lo único que se les ocurría era pedir créditos y endeudar al país? ¿Qué buenos economistas pueden ser estos tecnócratas, si en una crisis, en vez de bajarse los sueldos y de apretarse el cinturón, seguían manteniendo los privilegios y comprando aviones de lujos y carros blindados y moverse rodeados de guardaespaldas? Imagínense qué vergüenza que en México el presidente era cuidado por ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. ¿Ocho mil elementos para cuidar al presidente? De eso no se habla, lo veían muy bien. ¿Quién cuestionó cuando Calderón le dejó comprado el avión presidencial a Peña Nieto? ¿Dónde están los reportajes? Ahora, por cualquier cosa, pero qué bien que estén en ese plan, para que vayan acostumbrándose. ¿Saben qué se hacía con la libertad de expresión? La libertad de expresión se negociaba, por eso se tenían medios para sacar prebendas. No se ejercía la libertad de expresión de prensa, era letra muerta y era usada para sacar provecho particular. Entonces, por eso, qué bien que son opositores. Y ya también por eso quiero que regresemos a la normalidad, para que no estén nada más oponiéndose en las redes sociales, sino que se manifiesten en las calles, que les dé el sol, que se mojen. Esa es la oposición. Nosotros es muy cómodo nada más estar ahí conspirando desde el aparato. Bueno, nos vemos mañana. Mañana, mañana. Mañana. ¿Cómo va?